Cerca de la frontera entre China y Kazajistán hay una antigua ciudad llamada Orgos, que está registrando un rápido desarrollo ubicada en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China. Esta localidad está experimentando una gran expansión de los negocios y el comercio entre la población china y varios países de Asia Central. Orgos es una ciudad china regresante de vitalidad. Cada mañana miles de personas acuden a su zona de libre comercio para hacer negocios. Muchos son jóvenes que buscan oportunidades, como esta pareja. Cuando vine antes de montar mi negocio, esta zona era como el desierto del Gobi. Todos estos edificios se han construido en los últimos años y cada vez hay más centros comerciales. El número de comerciantes está aumentando. Venden productos libres de impuestos. Notamos más presión. Todas estas personas buscan una vida mejor y suerte en esta zona de libre comercio de 5 kilómetros cuadrados, que se estableció hace 5 años. Pero los negocios no se limitan a esta área. Trigo orgánico de Kazajistán se exporta a China, mientras que se importan verduras y frutas de alta calidad. El transporte es fácil. Antes tardábamos entre dos y tres días en hacer los trámites aduaneros y ahora solo un día. Además, se han abierto canales verdes con procedimientos de registro más fáciles. Corgo se encuentra en el punto medio del continente euroasiático. Algunas compañías manufactureras están considerando construir plantas en la ciudad para tener envíos más rápidos y costes de producción inferiores. Partes de la ciudad parecen un lugar en construcción, pero Corgo se está calentando motores. Una red de trenes, carreteras y otras infraestructuras que unen China y Europa está creando más oportunidades. CGTN en español.